que acaba de presentar el diputado secretario Héctor Escobar, que además como todos lo saben y lo sabemos fue secretario de educación del estado, aquí hay maestras muy destacadas y queridas en los diferentes municipios de nuestro estado, conocen a la perfección cuál es la circunstancia que se está exponiendo y me parece que además de ser algo que lastima al magisterio es algo que también de la mano pues en un estado como el nuestro donde se ha venido avanzando de manera tan importante en materia de consecución de paz, el propio índice de paz México coloca Tamaulipas como el segundo estado que más avance ha ido teniendo y esto no es casual, va muy de la mano pues con la mejora sensible que hay en materia de seguridad pero en base también al trabajo coordinado con la sociedad civil organizada y el esfuerzo obviamente de todos los aquí presentes y desde luego encabezado por el gobernador del estado en materia de reconstrucción de tejido social pues imagínense que en el momento en donde la por ejemplo las escuelas de tiempo completo pues no tengan recurso para poder seguir operando pues qué va a pasar con esos esas niñas y esos niños que pues podían al estar en clase pues seguir bajo la instrucción de los maestros de las maestras recibiendo educación formación valores principios civismo etcétera y qué va a pasar con estos niños pues van a tener que regresar a la casa y muchas veces la mamá o el papá pues que estaba trabajando o tendrá que ir por ellos y dejarlos en la casa y estarán solos o el papá o la mamá tendrán que cambiar de trabajo o dejar de trabajar para poder estar con sus hijos en cualquiera de las circunstancias es una mala noticia por eso es que nosotros no podemos ver solamente el tema como una cuestión numérica tenemos que ver el fondo y la trascendencia de este tipo de decisiones por eso es que desde luego mi voto es completamente a favor de la propuesta que hace el diputado héctor escobar en favor del magisterio tamaulipeco y desde luego sobre todo a nuestras juventudes de nuestras niñas y niños pero también con una trascendencia en el tema de la paz sostenida que es lo que todos como tamolipecos hemos venido trabajando durante los últimos años gracias